Cuidame bien, que lo mío es serio Quiero que estés a mi lado esta vez Voy a fumar mientras te espero Voy a formar un espacio mejor Runa, 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 runa away, away Runa, 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 runa away, away Voy a escribir con nubes tu nombre Voy a soñar con tu cara hoy Voy a pedir que nunca te vayas Quiero escuchar a Costa Rica cantar Runa, 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 runa away Y ustedes Runa, 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 runa away Vuelven Runa, 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 runa away, away Runa, 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 runa away, away Cuidame bien, que siempre me pierdo Quiero que estés a mi lado esta vez Voy a tomar tu mano en mi mano Para formar un espacio mejor Rana, 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 wey Oh, wey Rana, 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 wey Oh, wey Rana, 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 wey Ustedes Rana, 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 wey Y la última, a ver Gracias Cuidame bien, que siempre me pierdo Quiero que no te estés a mi lado esta vez ¡Sí! ¡Gracias por ver!